expresábamos la semana pasada, es el siguiente grupo de estados que están en mayor intensidad epidémica, esto comprende Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Valle de México. Estarán vacunados también ahí el personal de salud y enseguida, ya con el embarque que tendremos el día 11 de enero, es decir, la próxima semana, ya simultáneamente vacunaremos en el resto de las entidades federativas. Esto también lo destaco porque ha habido algunas inquietudes, legítimas por supuesto, en los gobiernos del resto de la República de que perciben que sólo está aquí en la Ciudad de México. No es así, todas las 32 entidades federativas tienen la prioridad.